Hola, somos despistados y hemos aprendido a toda la gente de Facebook de Usumusu. Estamos muy contentos. Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. ¿Es física o química? Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo. Pero siento que me muero cuando os veo juntos.